Yo tenía mi cupidito Yo tenía mi cupidito Yo tenía mi cupidito Yo tenía mi cupidito Tirano que me muero, me muero cumpido, cumpido dame la mano Ay cumpido, 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 ay cumpido, cumpido chiquito Que me muero, me muero cumpido, dame la mano hermanito ¡Cábatela, cábatela, mano hermanito! ¡Ajá! ¡Ajá, ayá! Cumpido como traidor, quitarme la vida trata, quitarme la vida trata Cumpido como traidor Yo le pido de favor, que la espada sea de plata Para morirme de amor, en los brazos de mi chata Ay cumpido, 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 ay cumpido, cumpido chiquito Que me muero, me muero cumpido, dame la mano hermanito Ay cumpido, 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 ay cumpido, cumpido tirano Que me muero, me muero cumpido, cumpido dame la mano